Es un día importante para nosotros, un día donde se muestra un poco de credibilidad que tiene este programa porque viene gente de lujo a este show. Al fin, al fin, invitados que nos dan credibilidad y nos levantan un poco esto. Sí, por lo menos tú sabes, alguien va a creer que hacemos esto para ganarnos la vida. Señoras y señores, en Somos los Pichiboy, la congresista María Elvira Sarasar. Bienvenida. Gracias, gracias. Quiero presentarte al grupo, ellos son los muchachos, Mikey Machete, nuestro productor del programa. Mikey Machete. Mikey Machete, si todos tienen segundo nombre. Muy bien, ok. Después te he explicado por qué le dicen Machete. Está bien, bueno, espero que sea algo positivo. Mi mujer cree que sí. Ah, muy bien. Alex López, Alex López no tiene segundo apellido, sino tiene... Nickname. Nickname. Ted Cruz, se parece a Ted Cruz. Se parece a Ted Cruz. Ahí lo tienes. Alex Ted Cruz. Somos gente fuerte. Y Rolly, Rolly con nosotros, que tiene un... Rolly el buen mozo. Rolly, hoy se vestió de traje porque venía usted, congresista. Claro, claro, no. Y se bañó, ¿verdad? Y se peinó. Y se bañó. Y se peinó. Se puso lindo. Y viene la verdad. Es nuestro Patrick Swayze, del programa. Ah, Patrick Swayze, yeah, that's right. Tiene ese look, ¿verdad? Tiene ese baile. Claro, a ver si baile igual que lo que... Mejor. Mejor. Me imagino porque tiene... Sí, tiene la sangre cubana. Es cubaneo arriba. Entonces, acá en este podcast, María, quiero darte un heads up. Dime, sí. Este podcast no se trata de absolutamente nada. No. Somos cinco locos hablando el día entero, lo primero que nos viene a la mente. Ya. Entonces, te preparo un poquito, ¿no?, para que sepas dónde estás enterando. ¿A qué te vas a enfrentar? ¿A qué te vas a enfrentar? No es el Congreso, en otras palabras. No es el Congreso, no es el Congreso. Todo lo opuesto. Por suerte, no es el Congreso. Sí, dime. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te va esto de ser congresista? Tú que fuiste una de las periodistas en español más exitosas que existió en los medios acá en los Estados Unidos, ahora eres congresista federal en los Estados Unidos. ¿Qué se siente? Sí, no, buenísimo. Un trabajo del... ya tú sabes. Sí, ¿no? Se puede decir carajo aquí, aquí se puede decir lo que sea. No, sí, sí, no, pero bueno, yo soy... La congresista no. Sí, no, la televisión era fácil. Sí, la televisión era bien fácil, porque tú hacías tu trabajo. Y a las seis y media se acaba el noticiero o se acaba el show y te va a tu casa. Aquí no, aquí son 24 horas, 7 días a la semana, el año entero. Wow. Porque tienes que o ir a votar, que es lo más importante en Washington, te tienes que montar en un avión de Miami a Washington para ir a votar. Montar en el avión, fájate con la gente en el aeropuerto. Llega allí, llega a tu apartamento, vístete, llega al Capitolio, vota. Fájate con la gente en el Capitolio. Sí, es correcto. Pero eso, bueno, vamos a dejar eso a un lado. Mira a ver cuáles son los votos, te tienes que informar sobre el contenido de la votación, por dónde vas a votar, porque es sí o no, nada más, metes la tarjetita y es vota sí o vota no, punto. A veces uno siendo republicano puede votar por cosas que promueven los demócratas, por ejemplo. Bueno, si es bueno para el Distrito 27 yo lo hago, por ejemplo, cosas de los veteranos, cosas para el medio ambiente, proyectos de ley que son beneficiosos para mi distrito, claro. Ok. Tienes que también hablar con los constituentes, como por ejemplo tú, que yo no tú que eres mi constituente. Tengo que, claro, tengo que ver cuáles son las preocupaciones, tengo que recibir gente importante en mi oficina congresional, tengo que hacer videos para social media, tengo que llamar a gente para que me dé contribuciones de campaña, porque hace falta financiar la campaña cada dos años, porque según la constitución tú tienes que postularte cada dos años, por eso ahora yo el 8 de noviembre espero que la gente que me esté oyendo me den su voto y yo pueda ganar la reelección. Y entonces tienes que estar con tu mamá, con tu familia, con el nuevo marido, con las dos muchachitas, a y dormir de vez en cuando. De vez en cuando hay tiempo. Y comer, y comer, y comer. Mencionaste el nuevo marido, te acabas de casar. Chicos, tú sabes que uno a veces hace esas cosas, no sabemos si es por acierto o desacierto, pero bueno. Yo tengo una amiga que dice que el matrimonio es la gran estafa, pero bueno, a uno le gusta. Ok, no sé mucho del esposo, ¿no? Pero es un granjero del norte. Es un guajiro de Alabama. Un guajiro, pero ¿qué hace una cubana de aquí? No sé. Con un guajiro de Alabama. No, pero está bueno guajiro. Sí. Y es buena persona, las dos cosas. Eso es lo más importante. ¿Es republicano? Niño, por favor, más grande del mundo. Es un patriota. Es un patriota. No, un patriota de verdad. Vale, mira, en estos tiempos que se está viviendo aquí en la política de los Estados Unidos, es difícil ser un republicano de arriba en Washington. ¿Cómo es la cosa? Porque veo que hay, por primera vez veo que hay mucha rivalidad entre ambos partidos. Esto parece, cuando vienen las elecciones, parece que llegó el Super Bowl. Cada uno coge el equipo y veo que hay cierta tensión en ambos partidos. Es que hay mucha división en este país porque lo que pasa es que, mira, esto es fácil. Los marxistas, tú sabes quiénes son los marxistas, se colaron en el Partido Demócrata. Y esa gente lo que están haciendo es un gran despilfarro y una y un gran controversia dentro del Partido Demócrata. Antes los demócratas y los republicanos se entendían. Y tú querías darle, vamos a decirle, los programas sociales, tú le querías dar 10, yo le quería dar 5. Bueno, entonces vamos a quedar en el medio, le damos 7.5. Vamos a negociar. No, ahora la negociación no existe porque ahora esa gente, los republicanos no son perfectos. No, 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 no somos perfectos, pero por lo menos no somos socialistas y no queremos destruir el país, destruir las leyes, la plataforma, ¿no? Que es la que todos nosotros nos sostenemos. Quiero decir, las leyes, el sistema, esta oportunidad que han tenido ustedes. Ustedes son dos cubanitos refugiados. Somos refugiados. ¿Y qué piensan que mi mamá y mi papá eran dos cubanos refugiados? Y mira dónde tú estás. ¿Por qué? Porque ustedes han trabajado y tienen este talento de ser simpáticos a veces. A veces, a veces. A veces, ¿verdad? Y entonces a la gente le gusta y entonces a la gente pues te premia y al premiarte pues el sistema capitalista te premia con pagarte tu sueldo. Nada, es que así es. ¿Por qué lo quieren destruir? Has dicho algo que es verdad y se está hablando mucho. De hecho, antes el Partido Demócrata no se veía así de esta manera, pero de un tiempo para acá ciertas personas que militan en el Partido Demócrata, la verdad que están diciendo públicamente que son socialistas democráticos. ¡Pero claro! Y esa cosa como que asusta. Entonces nosotros nos dicen, ustedes son cubanos y vienen con ese trauma y están paranoicos. Pero yo nunca recuerdo en los Estados Unidos congresistas y senadores de otros estados que digan, no, nosotros somos socialistas democráticos. Y eso es un red flag. Y este país que ha luchado tanto contra el comunismo, ¿cómo es posible que esa gente se esté encolando en el gobierno? Así es. Tú ves, eso es lo que se llama sabiduría popular. Eso que tú estás diciendo. Eso es un sabio popular. Es sabiduría popular. Tú no tienes que haber ido a Harvard ni nada. Eso no importa. Es sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Donde tú sabes muy bien de que eso es el socialismo. No, no, no. Eso es malo. Y eso ya otra gente lo vivieron. Los cubanos, los venezolanos. Entonces, ¿por qué hay que meterlo aquí? Ah, porque es lo que yo le digo. Se tomaron el Kool-Aid. Tú sabes lo que es el Kool-Aid. El ponche ese que se hace en la fiesta. Tomaste el Kool-Aid. La jarra esa que siempre viene y rompe la pared y nunca la arregla. Es un liability para el seguro, la jarra del Kool-Aid. Esa misma. Se lo tomaron y pensaron que todo esto de que lo que prometía Fidel y Chávez y Nicaragua, entonces vamos a ser iguales todos los hermanos. Entonces significa que ahora le van a pagar a otro igual que tú, así gordito con barba. Que no tiene el talento que tienes tú, le vamos a pagar igual que a ti. La misma historia. Es lo mismo porque hay que tener igualdad. Todo el mundo tiene derecho. No, todo el mundo tiene derecho a la misma oportunidad. Y entonces tú esa oportunidad la agarraste y ahí trabajaste y triunfaste. Ahora, yo no te puedo asegurar el resultado, pero sí te puedo asegurar que te vamos a dar la oportunidad de llegar allá hasta la luna. De que lo logres. Si yo soy el mejor ejemplo, si yo soy una cubanita a la pequeña Habana, ¿qué hago yo de congresista? María, una pregunta que te quiero hacer con el tema de que mencionamos el tema Cuba, Venezuela y eso. Sabemos que siempre has hecho un activismo a favor de la libertad de Cuba. Lo hacías cuando eras periodista, ahora que en Congreso lo haces más fuerte. Cuando el 11 de julio estuvimos todos en Washington, incluso vimos a congresistas, te vimos muy activas con el tema del Internet en Cuba, con el tema de los satélites. Todo el mundo nos ha preguntado a nosotros, incluso hasta a veces nos cuestionan, oye, ustedes fueron a Washington a perder el tiempo porque ningún congresista hizo nada, al final Cuba no tuvo Internet, al final no se solucionó nada. No, 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 el que te dice eso está muy equivocado. Aquí hay una sola persona que es la que puede hacer que eso ocurra, que se llama el presidente Biden. Porque el presidente Biden es el único que le puede dar la luz verde a esas compañías que tienen la tecnología de Internet, que se llama connectivity, para que le dé a esas compañías, que son las que tienen los contratos con el gobierno, la luz verde, para que empiecen a mandar Internet, ya sean los globos, o sea, algún tipo de tecnología que le permita al cubano que está en la calle recibir esa señal y poder enviar ese video. La Casa Blanca no tiene la voluntad política, no existe, no quieren, no me hacen caso, lo llamo, llamo al Departamento de Estado, llamo a la Casa Blanca, silencio, porque el presidente tiene el poder en eso. Entonces es una cuestión de Estado. Que es demócrata y te está diciendo eso, y tú le dices, no, no, pero mira, si eso es sencillito, ¿por qué tú no agarras el teléfono? Y llamas a la Casa Blanca y tú le dices de que tú siendo demócrata, tú quieres que le den conectividad a los cubanos. Porque yo te aseguro a ti, yo estoy apostando en el Internet. Si tú le das Internet al cubano que se está tirando a la calle, y ese cubano sabe que le van a entrar a palo, pero que el mundo entero lo va a ver, él se arriesga como se regó el 11 de julio, y se tira para la calle porque sabe que no está solo. Pero es muy triste tener que poner el muerto y que nadie te vea. ¿Por qué? Porque es que el 11 de julio empezó, porque de punto A a en punto B, según me dicen, no, de un pueblo se conectó con el otro, y este pueblo dijo, oye, mira, fulanito, no, San Miguel, San José, no sé, están en la calle, vámonos para la calle. Por eso toda la isla se tiró para la calle simultáneamente, porque se vieron a través del Internet. No es así, pero entonces Texas dijo, no, espérate, túmbame, túmbame la señal para que nadie se comunique. Y podemos entonces decir abiertamente de que el tema del Internet no ha pasado en Cuba por la administración demócrata. No tengas tú la más minísima duda, y te lo digo yo que estoy ahí, y que soy uno de los 435 miembros que tiene el poder de exigirle al presidente Biden, ¿dónde está conectividad? No, que no se puede, que bueno, ¿cómo que no se puede? Tratémoslo. ¿Dónde están las compañías? Yo fui a hablar con las dos compañías que tienen la tecnología. Una está en el Oragón y la otra está en South Dakota. Bueno, listen, congresswoman, we cannot do this, because you know the White House, big people, why not, because ellos viven del gobierno. Y entonces ellos nos van a poner su arroz y su habichuela en peligro, en que entonces ahora la Casa Blanca diga, hey, tú, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Si yo no te di el permiso, si you are government contracts. No, no, no vamos a hacer más negocio contigo. Nadie se quiera arriesgar sus frijoles. Entonces ahí se quedó, y la Casa Blanca te dice, no, because it's not so easy, no, congresswoman, it's not so easy. No, es difícil mentira, lo que no hay es voluntad. Porque si tú me dijeras, a mí Biden sale y dice, miren, nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible y buscar la tecnología para nosotros mantenerle, mandarle y mantenerle el Internet a los cubanos 24-7. Y que los cubanos hagan lo que quieran, que se tiren o que no se tiren a la calle, eso depende de ellos. pero nosotros estamos aquí mirando a ver qué es lo que el pueblo cubano dice y quiere tú me vas a decir a mí que no hay 5 millones de cubanos en el malecón quién tú piensa que mete 5 millones de personas presos se cayó qué podemos hacer nosotros acá en los Estados Unidos y sobre todo aquí en el sur de la Florida tanto tu distrito como el de Jiménez como el de Ballard, se están viendo muy afectados por la inmigración masiva que hemos tenido que ha sido un éxodo mucho más grande que el del Mariel, qué está haciendo el gobierno federal, qué se está haciendo para por lo menos tratar de controlar un poco lo que está pasando nada, no quieren hacer nada porque también está en las manos del ejecutivo en vez de haber mandado 87 mil nuevos agentes a la IRS que tú sabes que ya te van a estar tocando de la puerta a ti, a todo el mundo que está escuchando a todos los que trabajan a donde están tus papeles, abreme ahí 7 años porque 87 mil nuevos agentes de la IRS y porque no pusieron 87 mil nuevos agentes de la frontera, de esta fronteriza ¿por qué? porque no les interesa han entrado 5 millones de personas es que aquí no hay que ser ni demócrata ni republicana no hay que ser independiente es que esto está al revés ¿cómo tú vas a dejar que 5 millones de personas entren si tú verdaderamente tú sabes quiénes son? ah no, porque bueno, no sé no hay razón ¿qué dicen ahí? perdona, ¿y ahí es donde quería ir? que no hay, pero ¿qué dicen? ayer lo dijo la vicepresidenta que the border is secure que no hay crisis y a eso es lo que digo porque mira, en caso nuestro nosotros también somos inmigrantes obviamente estamos a favor de una inmigración regulada porque este país hay muchas oportunidades claro el problema de la incertidumbre es que no sabemos quién está entrando y no sabemos ¿y la droga? hemos visto personas que en Cuba eran policías policías del barrio Michael lo vio el otro día que eran policías que trabajaban en Cuba torturadores y están ahora mismo en Miami así es deleznable deleznable Biden represores Biden todo aquel que te esté escuchando que pertenece al partido demócrata el partido demócrata que entienda que el partido demócrata lo abandonó a él él no abandonó a los demócratas los demócratas se han ido se han vuelto se han vuelto no solamente locos sino marxistas y entonces la persona decente noble que trabaja que ha sido siempre un ciudadano digno dentro del partido demócrata yo no estoy siendo demócrata esa persona está huérfana no hay partido para él o se va a los independientes o se va con los republicanos porque si es una persona sensata con sentido común ser demócrata es un problemazo mira todo lo que está pasando pero mira la misma inflación eso es la inflación cuando tú vas al supermercado uno de cada cuatro tiene que dejar cosas en los anaqueles porque no tiene plata para pagarlos según las encuestas y si uno de cada dos no puede llenar el tanque porque no tiene plata pero eso cuando tú vas al tanque el tanque no te pregunta ven acá tú eres republicano tú eres demócrata tú eres independiente porque si tú eres demócrata yo te voy a dar un descuento come on y eso por qué pasó porque llegaron los demócratas yo estaba allí porque yo estaba en todas las votaciones vamos a hacer una ley de 1.9 trillones ya no son billones son trillones 1.9 trillones de dólares porque hace falta para el COVID pero oye espérate ya Trump había tirado 6 trillones en la economía cuando la cosa estaba caliente en marzo del 2020 abril que el país estaba cerrado si las luces estaban apagadas ya eso lo hizo Trump ahora no llegues tú y tires más más plata ah pero es que tirar plata y regalar plata siempre es bueno porque eso te compras botón te compras botón coño claro yo me quiero quedar en el sofá pues yo no quiero ir a trabajar si tú me hubieras dado a mí la misma plata para yo y yo no tener que ir todos los días a las 8 de la noche a hacer el programa y tener que maquillar y vestir la misma plata yo no iba claro es lo mismo ahora que puede que puede hacer en este caso ya hablando un poco del distrito 27 ahora mismo estás en elecciones estás en contienda tienes un contrincante que tienes por encima de tu contrincante porque tú eres la mejor opción y porque las personas que están escuchando el podcast que son del distrito 27 deben votar por ti y no por tu contrincante bueno porque mi contrincante la pobre yo le tengo pena ella va a tener que defender lo indefendible es defender lo indefendible como tú vas a defender esa frontera abierta con 5 millones de personas como tú vas a defender que 87 mil nuevos agentes del IRS le van a caer arriba a gente como nosotros como tú vas a defender que lo que quieran es quitarle los fondos a la policía como tú vas a defender que vamos a ver que el presidente diga de que todo está perfecto en la frontera como tú vas a defender de que no somos autosuficientes más como lo éramos hace 3 años cuando le con el petróleo pero como tú vas a defender eso eso es lo que tiene que defender ella porque el problema es que los demócratas no te dejan votar de otra manera Nancy Pelosi te agarra por el cuello y tú no puedes votar diferente dentro del partido demócrata no hay democracia Nancy es la reina y tú vota como Nancy dice alguna vez en el congreso en uno de estos debates airados que tienen usted nunca te ha dado por coger por los pelos a nadie no porque yo no porque eso no es eso no es correcto y además no representaría bien a la gente que me mandó pero uno más o menos no se te hierve la sangre y le voy a tirar esto por la cabeza sí 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 de vez en cuando no como que y más que eso más que eso pero por eso estoy por eso estoy por eso que vote que el votante que haga eso por mí María Elvira una pregunta ¿cómo cómo te tratan a ti siendo una mujer hispana republicana en sí en porque eso no se espera ¿dentro del partido republicano dentro del partido demócrata o dónde? en el en el en el congreso pero en el congreso ¿quién? vamos a decir los republicanos me tratan súper bien los republicanos correcto dice María you're María from Miami todo el mundo está enamorado de Miami le digo claro si Miami mira no hay socialismo hay progreso la policía funciona hablamos diferentes idiomas and we love America cuéntame una anécdota que te ha pasado en el congreso como freshman como acabadita de gal algo que hiciste como que sabe como uno cuando estás recién llegado de novato de novato una historia novata no sabía dónde estaban los baños ok imagínate tú no sabía dónde están los baños un problema entonces ahí el congreso uno se pierde porque es un laberinto entonces yo doy vuelta todavía me pasa porque yo soy muy un poquito despistada entonces digo esta es la entrada porque hay muchas diferentes entradas ustedes tienen que ir muchachos para que lo vean Mario nos invitó tienes que invitarnos tú yo te invito cuando te des Mario ese Mario la candela la candela Mario nos invitó estuvimos ahí claro porque no van compartimos con él sí y ahí toman y hacen un sketch en los pasillos del capítulo porque no hacemos eso ahí nos encontramos con Bernie Sanders ah mira que bien un patriota un patriota sí 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 un patriota pobre también se toma el culé María tú has tenido algún debate ya fuera de cámara ya así a nivel de pasillo con Bernie con ellos con ellos sí con ellos sí con Alexander le digo Alexandra más o menos sí 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 ellas se tomaron el culé no vamos a no decir nada que no sea positivo de otros miembros del congreso pero la realidad es que ellos los pobles ellos son lo que diría Fidel Castro unos tontos útiles ellos se lo creen que verdaderamente ellos están salvando la patria como se lo creían mucha gente en el 26 de julio yo no te dejo hablar yo te quito el micrófono no no yo sé yo sé a mí me encanta pero o sea tú no con esa gente a la ocasión que esté un día en el pasillo y dices ven acá mijita qué tú estás defendiendo cuál es el socialismo democrático mira y le enseñas cosas de Cuba Venezuela esta muchacha en qué país vive en qué planeta no porque el problema es que ellos están diciendo de que ellos no quieren hacer otra Cuba y otra Venezuela no estás viendo bobo no no ellos quieren hacer Noruega y Finlandia no te equivoques pero si ya lo dijo Bernie que Fidel le dio buena educación a la gente pero que no no queremos nosotros ellos no quieren seguir el modelo de Fidel ellos quieren seguir el modelo ilusorio exacto que está en el papel porque la teoría es muy bonita si tú lo lees no 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 una maravilla el problema es la práctica que es miserable entonces el problema es que ellos no vieron que la lista no va con el billete como dirían ustedes no es así Mari una pregunta cómo te ibas con la prensa americana porque te vi fajar con Tucker Carlson le digo de todo lo que pienso y con Tucker Carlson también te vi fajar te vi con Tucker ahí un padre me está acusando de que yo lo que quiero son fronteras abiertas lo que no sabes que no mira yo presenté y esto es importante que lo escuchen la gente porque tú tienes millones de gente y muchos de ellos demócratas lo cual me encanta no así eso es bueno eso es buenísimo entonces mire para los señores demócratas yo presenté un proyecto de ley que se llama la reforma dignidad dignidad ustedes lo oyeron la reforma dignidad que es una reforma migratoria completa nadie se atreve a tocar ese tema no eso de la inmigración mejor no lo tocamos porque es un poquitico complicado no 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 pero ese es que yo quiero tocar ese mismo complicado vamos a resolver el problema migratorio aquí vamos a cerrar la frontera y dejar este este enredo y esta este salpafuera que hay ciérreme la frontera vamos a poner orden mirar a ver quien está entrando reformar el sistema de asilo que también es un desastre porque por ahí se cuelan no y entonces vamos a darle dignidad dignidad no ciudadanía no no aquí nadie quiere ser gringo aquí lo que quieren es vivir en la tierra prometida con dignidad quiero decir el que tiene la cabeza gacha que está en el sur de la flor está en el sur de la flor o en el sur de California recogiendo tomate o naranja o jalapeños que lleva 20 años legal y que tiene miedo que lo deporten que tiene tres hijos americanos y paga taxi y paga taxi a veces no 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 y que paga taxi trabaja en trabajos que no quiere hacer nadie nadie excepto él y así arriba de eso vive con el miedo que lo van a sacar y arriba de eso tiene no puede no pudo ir a enterrar a la madre que se murió porque no podía regresar entonces para mí yo creo que esa persona necesita dignidad vivir en dignidad ok bien entonces yo he presentado ese proyecto de ley y yo quiero que los demócratas me hagan caso pero no no les conviene porque los hispanos son están secuestrados por los demócratas con bobería con culé pero se está viendo ahora un poco un switch en el sur de Texas se vio completamente con Mayra Flores que brincó brincó completamente a rojo este programa se oye en California este programa se oye en Texas en California se escucha también pues en Texas el que me esté mirando oyendo en Texas es hora que los hispanos se despierten y que le digan a los republicanos aquí estamos que vas a hacer tú por mí y ahí es donde entro yo el proyecto dignidad no ciudadanía dignidad la visa dignidad y eso como funciona bueno tú sales de la oscuridad tú eres Pedro Pérez y tú llevas 25 años de ilegal 25 años que hay gente aquí que llevan 30 ok y entonces tú dices yo llevo 25 años está bien tú no has matado a nadie no ok tú tienes tres y tú trabajas bien y tú vas puesto perfecto ok entonces tú vas a dar la visa dignidad por dos o tres años pórtate bien no mates a nadie no te metas en una ganga y regresa a los tres años que en esa visa tú puedes comprar una casa que te paguen que te paguen el sueldo que te tengan que pagar minimum wage o menos puedes comprar tu camioneta nadie te puede deportar tú puedes ir a México y se renueva cada tres años si yo cada cuatro eso se negocia la cosa es que vives en dignidad inmediatamente por diez años desde el momento en que te doy la visa dignidad en el año once es lo que yo le digo el paso de la redención si tú verdaderamente quieres ser gringo y tú verdaderamente quieres ser americano y tú quieres tener la ciudadanía americana perfecto entonces tú llenas más papeles aprendes inglés haces social work lo que sea pagas otra multa y te pones en la cola para ser gringo pero en lo que el palo va y viene viviste en dignidad y hay mucha gente que no le interesa entrar en la redención que solamente con dignidad es suficiente esa medida que estás poniendo ahora mismo cualquier persona la escuchara y dijera bueno eso es una medida demócrata porque eso es una medida que favorece a las personas es que los republicanos no están en contra de las personas porque no ni somos racistas ni nada de eso exactamente porque no somos racistas quiero que se hable un poco eso porque se ha hay una percepción allá afuera que dice que nosotros los republicanos somos racistas somos fascistas somos el partido donde oprimimos a la gente cuesta trabajo ser un cubano de Jalía que te digan que tú eres un racista bueno por eso te digo yo yo republicana en el congreso federal donde si puedo escribir la ley la escribí para que vieran que nosotros no somos ni racistas ni fascistas al contrario nosotros nos damos cuenta que si esa gente no están en los campos recogiendo las frutas y las verduras no comemos el viernes el viernes este no hay comida para nosotros y manejando los camiones y no pero y los slaughterhouses como se llama esto los mataderos los mataderos donde te tienes que poner un abrigo para estar en menos 5 grados ahí cortando los pollos y las vacas no chico si aquí hay que besarle los pies a los inmigrantes y los que están poniendo ladrillos en la construcción y los que están limpiando los inodoros en los hoteles y los que están pelando las papas en los restaurantes caros de Manhattan esas son las gente que yo estoy pensando ese es el pueblo que tiene que estar con los republicanos ese es el pueblo que ha estado oprimido engañado engañado por los demócratas por los últimos 30 años lo tienen dormido eso mismo así mismo lo tienen dormido hace falta hace falta que tengamos un poco de sentido común y nosotros siempre se los recomendamos a las personas que están escuchando escuchen a ambos candidatos siempre escuchen todas las opciones y usted si es una persona inteligente y tiene los dedos de frente se va a dar cuenta a quien le está diciendo lo que es mejor para usted porque al final del día tiene que votar pensando en usted y en su familia ¿entiendes? Mari otra pregunta que te quiero hacer usted está muy serio usted está muy serio si no porque este tema nos apasiona este tema nos apasiona pero algo además cójame para el trajín como dicen ustedes cuidado con lo que pides si se sueltan los leones ¿cuál es tu mejor amigo del congreso? ay Mario Díaz Valar no no si ese es que eso es un banquete un banquete me dice ven acá María ven acá entonces nos ponemos a hablar ahí entonces el resto de los otros americanos la gente de Oklahoma porque lo que pasa que nadie sabe es que el congreso federal el piso lo que se llama the floor of the United States es redondo es redondito es redondo es un círculo y los únicos que pueden entrar son los congresistas ahí no entran los staffers la secretaria los asistentes ahí no entra más nadie que nosotros los miembros los 435 no hay más nadie Nancy arriba y entonces ella sí puede entrar una ella sí puede entrar un staffer claro para que le hagan los papelitos esas cosas y más nada entonces estamos todos entonces ¿dónde está? este es el de Oklahoma este es el de Kentucky entonces allí está AOC y allí está Ilan Omar y entonces yo puedo caminar y decirles AOC ¿qué tal? a todo a todo a todo a todo este grupo que vemos en la televisión y lo mismo del lado de nosotros el squad ¿no hay un squad en español? ¿no hay un grupito de nosotros en español? sí yo soy una de ellas que es la fuerza de Freedom Force hacer el chusmería squad y llevar croquete y eso ahí por cenar y entonces Mario Mario llega hey yo le digo ven acá cuéntame qué es lo que está pasando entonces nos ponemos nos ponemos a hablar y entonces el resto de los otros miembros norteamericanos nos ven pero entonces ven que están los cubanos hacen muchos gestos con la mano piensan que están peleando eso mismo eso mismo y no los de Miami se están fajando eso mismo lo saben y es bueno porque cuando ellos quieren ahí que nadie se entere se ponen a hablar español ahí y completos se quedan mareados y en español cubano me imagino que deben meter algo y rápido y que se le tiene que ir algo así pero Mario hay que decir que Mario Díez Valara para el tema de los nicaragüenses y el tema de los cubanos hay que decir que Mario Díez Valara ha sido la gran ahora que tocas el tema de los nicas y este show aprovechando que este show es número uno en Nicaragua por eso los nicaragüenses porque están deportando a los nicas y al resto por ejemplo cubanos y venezolanos que agarran los sueltan para las calles y a los nicas al momento los devuelven a todos con la situación que hay en Nicaragua ¿qué está pasando con los nicaragüenses? no todos los nicas los devuelven todos es mucha arbitrariedad hay algunos nicas que los devuelven otros que no otros cubanos los devuelven nadie sabe el que te dice que hay algún tipo de orden en la frontera es mentira es lo que le tocó al pobre Nick en ese momento o al cubano al nicaragüense o al guatemalteco o al dominicano o al africano lo que te tocó en ese momento pero Nicaragua Daniel Ortega se dio cuenta de la debilidad de Biden se dio cuenta de la debilidad de Biden y aprovechó y ahora hizo así y apretó y está metiendo preso lo que ni siquiera Somoza el dictador peor que ha tenido ese país se atrevió a hacer meterse con la iglesia católica sí estoy moviendo imágenes no te equivoques Ortega leyó Ortega nunca hubiera hecho eso con Donald Trump como Putin nunca se hubiera metido en Ucrania con Donald Trump como no existe de que Rusia esté haciendo Putin y haciendo las barbaridades en contra de Ucrania y esperemos que no en contra del resto de Europa no se hubieran atrevido María una pregunta ahora que hablamos del tema Trump 2024 ¿quién tú crees que corra? no dice él que va a correr pero aquí estamos en la democracia si el expresidente se presenta y va a las primarias hay tres primeras primarias Iowa New Hampshire y South Carolina ok y se presenta y la gente de Iowa New Hampshire y South Carolina votan por él bueno tienen que correr y si siguen votando por él siguen votando por él es que tú no puedes controlar eso depende de la base republicana que va a votar en la primaria ¿quién sería Ronnie Maite? más o menos en tu guest ahí tú que estás más o menos arriba mira no vamos a esperar porque eso sí que verdaderamente nadie lo sabe ¿quién más se va a postular junto con Donald Trump en la primaria republicana? la gente dice que de Santi que dicen que Nikki Haley dicen que la otra que el Rick Scott que Chris Christie que Pompeo oye ahí pueden haber cinco en la plataforma como lo hubo en un momento cuando él corrió en contra de 17 ¿no te acuerdas? que habían 17 en la plataforma ahí estaba Rubio estaba todo el mundo y los demócratas van a insistir de nuevo con Biden en el 2024 aunque sí si es el presidente ¿quién lo va a quitar? Dios santo bueno eso mismo digo yo pero ese señor ¿has tenido la oportunidad de verlo de cerca? sí hace un año y pico pero todo el mundo dice que tiene deficiencias físicas y mentales se ve medio que más para allá que para acá más para allá que para acá se ve mayor pero acuérdate que las elecciones tienen consecuencias claro claro las estamos pagando los pueblos tienen lo que se merecen si los pueblos votan por eso tú sabes que yo siempre he oído eso cuando viene de parte de los nicaragüenses los nicaragüenses no se pueden merecer no se pueden merecer a Daniel Ortega claro y los cubanos no se pueden haber merecido a Fidel Castro a Fidel Castro no 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 una pregunta si ustedes si ustedes cogen control del congreso que va a ser la primera iniciativa que ustedes van a hacer la primera iniciativa que vamos a hacer va a ser detener el sangramiento que es el sangramiento económico no pueden pasarse más leyes donde se gaste dinero da lo mismo para qué cifra infraestructura para los niños para las mujeres no puede gastarse más dinero porque si no la inflación sigue por el pecho es lopante estos próximos dos años van a ser años difíciles porque ya tú no te puedes comprar una casa porque los intereses están subiendo y ya no puedes lo que te digo no puedes ir al supermercado a uno como al supermercado a comprar artículos escolares los electrónicos una lavadora un carro todo se desvirtúa chico tú no te acuerdas hace tres años lo bueno que estaba la economía en este país todo estaba sabroso donde todo el mundo ganaba más dinero las mujeres los negros los blancos los hispanos los college educated los no college educated los viejos todo el mundo ganaba más las empresas estaban dando bonos no te acuerdas cuando bajaron los impuestos que las empresas daban bonos y que te llegó el bono no sé qué y que la gasolina estaba en 80 y que pasó el desempleo super bajo más bajo en muchísimos años y nosotros que o sea en nuestro negocio vender publicidad y todo eso pequeños negocios que florecían todos los pequeños comercios les iba muy bien ahora la gente se aguanta un poco más la gente tiene mucho miedo con esto de la inflación la economía está en un momento delicado para regresar a esos tiempos el partido republicano recomienda que votemos por él recomienda que votemos por los republicanos y la salvación de la nación que está en la mano de los republicanos sin duda económicamente hablando está en manos del partido republicano no somos perfectos pero cuando se trata de la economía la gente vota con su bolsillo porque no hay manera de encontrar la felicidad si tú no tienes estabilidad económica porque tú tienes estabilidad económica entonces tú vas y buscas tu felicidad como sea pescando lavando limpiando pintando pero tú tienes que tener estabilidad económica porque si tú estás ahí mirando a ver cómo va el supermercado y no pudiste comprar y entonces la gasolina y al muchachito no le pudiste comprar los uniformes entonces eso te da un estrés y que tienes que buscarse un segundo trabajo y que entonces estás cansado y entonces te afecta el matrimonio entonces toda esa espiral las votaciones son ahora en noviembre las votaciones empieza el early voting las boletas ausentes empiezan a llegar este cuando este al principio de octubre el que vota por este por correo y después el early voting que es la votación anticipada empieza el 24 de octubre así que en realidad estamos a un mes que tan seguro es votar por correo debido a lo que pasó en las últimas elecciones en la Florida en la Florida es muy seguro votar punto porque muchas personas están escépticas con el lío votar por correo pero no eso ya se arregló estamos en el sistema electoral americano esto funciona hay que seguir creyendo en el sistema electoral americano electoral americano o sea porque muchas personas dicen que en las elecciones presidenciales desde el 2024 esto es una leyenda urbana realmente que se habla en todas las esquinas en todos los lugares donde uno va que si a Donald Trump le robaron las elecciones o sea en el 2020 en el 2020 porque había leyes por COVID que se establecieron que son leyes que ya se están revirtiendo acuérdate que cada estado determina cuáles son sus leyes electorales la Florida estamos bien ahora Wisconsin Michigan Pennsylvania todos esos lugares donde cambiaron las leyes electorales están volviendo a lo de siempre o sea pero nosotros como país ya no pensando en el estado como país podemos estar seguros de que en el 2024 todo va a ser mucho más claro yo estoy segura que si en el 2024 yo te aseguro que aquí hay un presidente republicano porque la gente le va a pasarle la cuenta a los demócratas por la economía y el crimen bueno entre otras cosas el crimen está mandado entonces en California donde ya si te robas menos de mil dólares ya no te hacen ya no te acusan te sueltan para la calle si no no para que menos de mil pesos ya no hay ni siquiera te llevamos preso así que la ambulancia la gasolina todo pero con la inflación es 9.80 ya no son mil pesos son 9.80 son 900 entonces ahora mismo en noviembre vienen las elecciones vas a estar en distrito 27 tiene el número de boletas tenemos el número de boletas tenemos el número de boletas por ahí producido todavía por maria pero usted pone ahí marca al lado de ella yo te vi ahora cuando te casaste ahora no te cambiaste el apellido no 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 cuál es el apellido de Don Werner Werner distrito 27 con ese apellido mi papá era Salazar así que vamos a respetarlo seguro como un hombre que vive en una casa con una congresista es decir tú sigue siendo la jefa ¿verdad? no 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 el jefe es él el jefe es él mira ella es la jefa ella la hace creer que él es el jefe ella la hace creer que es jefe para que el tipo esté contento pero no nada mira los jefes son los votantes ¿ya le hiciste afro con frijoles a las gringas? ya lo llevé ahí pero le di un poco de acidez hay que darle mi lanta mira tú le tienes un comeprasol y tú le dices vamos a ir para la carreta yo en estos días el cumpleaños el chamaco mío en la casa ahí en tu distrito voy a hacer un puerco en Cajachina hay un puerco en Cajachina tú sabes que estos me encantan tú sabes cocinar porque yo no no yo tengo un primo el hermano Mike que es que hace los puercos en Cajachina ha hecho cuatro y se le han quemado cinco pero bueno es el mejor que tenemos es nuestro mejor cocinero María te queremos a la raza por haber pasado no a ustedes mi cariño y me encantaría venir a menudo porque esto es ser parte de la cultura no y es parte de la comunidad por ejemplo cuando hablaste con el tema de Houston este podcast la segunda ciudad que más lo escucha es Houston, Texas es una locura en Texas como nos quieren todo mi cariño a los mexicanos tú sabes que el 60% de los hispanos en los Estados Unidos son mexicanos y sin esa gente este país no existiera no existiera la construcción los hoteles y la agricultura no existiera por eso esa gente tiene mi mayor respeto y por eso la ley más importante que yo María Elvira Salazar viniendo de la pequeña Habana hija de refugiados cubanos cubanos refugiados políticos cubanos me he dedicado mi carrera en el Congreso Federal a ayudar a esa gente que son los que hay que darle dignidad porque esa gente han hecho que nosotros comamos que podamos ir a restaurantes caros los hoteles estén limpios estoy cansada de que esa gente los aparten y los ignoren no más por eso necesito que los demócratas mexicanos me ayuden con la ley dignidad y también hay que decirlo muchos cubanos que después de que el presidente Obama quitar a la ley pies secos y mojados ahora están en Estados Unidos sin papel pueden en el futuro beneficiarse también de la ley dignidad y si usted tiene un familiar cubano que recientemente llegó por la frontera con todo lo que pasó ahora y están trabajando yo tengo personalmente como cinco que me han llegado y ahora están trabajando en Kawash tengo uno que es ingeniero mecánico y anda tú sabes un trabajito ahí más o menos para resolver esa persona en el futuro pudiera tener dignidad trabajar dignamente en este país echar para adelante gracias gracias a la congresista María Elvira Sarasal pues